Música 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 Porque le damos gracias Porque está aquí para que nosotros Los de a pie Porque no podemos pagar 500 dólares en los recitales, con el laberón. A caminar de frente, no importa lo que sea, lo que hayas hecho. Todo el pueblo cubano quiere conocer a otros cantantes de detalle internacional, que son muy famosos y que lo vemos en la televisión, pero que no tenemos acceso a conciertos públicos porque no pueden venir a Cuba. Sería muy importante que vinieran, es muy bueno para un intercambio cultural. Música 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 ¡Vamos a venirse!